La desnudez Libro al viento Y vacaciones recreativas en IDARTES esta semana Sigue la celebración de los 10 años del Instituto Industrial de las Artes IDARTES con la franja del Gaitán Escénico que presentará La Desnudez el próximo 30 de junio en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en alianza con la Embajada de España La obra es una propuesta poética sobre el saber quererse La desnudez responde a ese lugar de intimidad Donde ya no existen las preguntas Entradas en tu boleta ¿Han leído o han visto la peli Cóndores no entierran todos los días? Gustavo Álvarez Gardeazábal, escritor y periodista colombiano Libra una lucha interior y enfrenta a los monstruos exteriores con palabras Porque Cóndores no se escribe en todos los días En el marco del encuentro distrital de escrituras creativas el escritor conversa con Isarias Peña Director del taller distrital de cuento de IDARTES El evento será transmitido por el Facebook de IDARTES, Duro al Viento y por IDARTES en casa Y llegaron las vacaciones ¿Qué hacer? Esto es lo que hay Vean, en el Teatro del Parque con los programas Míos y Crea En el Planetario y en la Cinemateca de Bogotá Hay mucha cosa, así que pilas Fíjense en las redes y en la página de la Cinemateca Y pásense también por supuesto por idartes.gov.co Para que conozcan la programación artística que hay en la ciudad Y lo último, postdata La agenda está sujeta a cambios, modificaciones y demás Así que estén atentos a la programación virtual y presencial Chao